Hola a todos, aquí andamos festejando con Carlita Teacari Amiga, 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 acá parientes del parientón Joel y el carnitas que no falte Un día que nos acompañó el parientón Andamos festejando por toda, por la amistad Que es lo primero, no, pero lo primordial Lo primero es porque estamos vivos Y andamos felices, contentos y alegres Que viene siendo lo mismo Otra es por la amistad La lealtad La verdadera Pero la verdadera La verdadera Y andamos festejando porque tenemos aquí al grupo Que se llaman Nos vamos a meter un traguito, Carlita, prepáranos Y aquí nadie nos va a emborrachar Aquí se emborracha el que quiere Exacto, aquí nadie le pone una pistola en la cabeza a nadie El que quiere No, espérate, Carlita Oh, bueno, sí sirve Ahorita vamos a decir Ahorita Pásale, vente Ahorita Y llegaron dos botellas Y la más Y vienen del extranjero De dónde viene De dónde viene De dónde Y a la vista Y a la vista Yo no voy a sacar limón Ahí me gusta Échale, échale Tú no te preocupes Échale Fíjense lo bonito que se mira Agarren su limoncito Saber que aquí se queda en algo Sí Ok Ya que tengan el trago No se lo tomen Díganme cuando esté listo Porque quiero decir algo Listo No, no, no Todavía no estoy listo Salud Salud Ahí les va Pero Estamos festejando Ya lo dijimos Ah Por la amistad Que es lo primero La verdadera Que aquí se la pasa Este parentó con nosotros Este también con nosotros Que lo conozco hace 10, 15 años Aquí con ellos también Con tía Cara y Carlita Que Uy, ya ¿Verdad? Pero lo que queremos festejar También es Por los Que nos han querido Por los Que nos han querido Siempre molestar Y atacar Estar ahí También vamos a festejar A festejar por ellos Porque ellos son los Que nos han puesto Donde estamos Y a lo mejor No estamos en un nivel Muy alto Pero estamos donde estamos Porque ahí estamos Y no nos vamos ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud! 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 Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Hola, yo no le dije que ya no se me salió Ya yo va a volar, si se copa una bopea Ya yo va a volar, si se copa una bopea Ya yo va a volar, si se copa una bopea Ya yo va a volar, ya vamos a placer la mojita Ya la chona luego, luego busca bailador Ya la chona luego, luego busca bailador Aquí tiene mi hija y ella empieza a votar Bravo, bravo, chona, nadie te puede calar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Si la chona se mueve, y la gente le grita No llego de la chona, para la gente le grita Y la chona se mueve, a mi voz que la toque Me parece todo, no capirás otro Eso, maravilloso Así Y arriba la chiquita manca La hermana de la chica Lapa ¡Gracias! 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 ¡Por Lupe! ¡Por Lupe! ¡Por Lupe! ¡Que nos vamos a poner! ¡Saludos y un abrazo para todos! ¡Seguemos festejando! ¡Chao! ¡Sigamos festejando! ¡Saludos!